La presidenta de San Juan Bautista, Lode Soto, comunidad perteneciente al municipio de Jamiltepec, Samantha Caballero Melo, denunció omisión por parte del gobierno de Oaxaca para atender la problemática de violencia política que ejerce en su contra Pablo Anica Valentín, síndico municipal de esta población. Señaló que a cinco meses de la toma de protesta en su gobierno no ha podido desempeñar el cargo debido a que la Secretaría de Finanzas de Oaxaca no les ha entregado el recurso que corresponde a este municipio por un monto de dos millones setecientos mil pesos a causa de los conflictos que les ha generado Anica Valentín. En las peores condiciones ahora sí que la comunidad de San Juan Bautista, Lode Soto, los ciudadanos se han tenido que cooperar para pagar los servicios públicos como el agua potable, la luz, el recolector de basura, todos esos factores, porque Finanzas realmente no ha entregado hasta el día de hoy el recurso que le corresponde al municipio, pone ahora sí que obstáculos, nosotros hacemos lo que ellos nos dicen y como quiera estamos en la misma situación, nos ponen otros y otros y otros y al final de cuentas veo que no quiere resolver, ahora sí que la situación que se encuentra en mi municipio es muy difícil, la verdad, pues hasta ahorita sigo viviendo, son ya cinco meses que no tenemos participaciones, que la verdad ahora sí que estoy en una situación muy difícil hasta el día de hoy, porque sigo y siento que va a seguir la violencia política, yo le digo al gobernador que regrese a ver a San Juan Bautista, Lode Soto, tenemos aproximadamente un total dos millones de pesos, dos millones setecientos, doce mil pesos que nos deben. Por este motivo exigió la revocación del cargo del síndico municipal, quien a decir de la presidenta la hostiga constantemente. La municipio indicó que hasta el momento no ha habido ningún apoyo por parte de la Secretaría de la Mujer Oaxaqueña. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.